¿Qué tal? ¿Cómo está? Me da mucho gusto saludarle y recibirle nuevamente en Soluciones. Este jueves vamos a hablar de cómo generar dinero, recursos por Internet. Ahora que el empleo está medio escasón, que de repente no hay muchas oportunidades, o si ya tienes más de 35 y ya no te dan chamba, bueno, aquí te vamos a decir cómo en Soluciones. Comenzamos. Para hablar del tema, recibimos nuevamente a Sergio Zamora Huerta. Querido Sergio, que ya vas a estar en la nómina, me dicen. Ya no me tiempan. Pronto, ya no sé, estoy en la soluciones. Bienvenido, Sergio. Con mucho gusto. El gusto es todo nuestro y apreciamos siempre, de verdad, que nos regales tu tiempo para platicar con el auditorio que prefiere Soluciones, querido Sergio. Gracias, gracias por la invitación. Oye, pues de repente tenemos este pensamiento que nos detiene mucho a todos en la vida. Tener un trabajo fijo, esto que le llamamos la gotita de la quincena que está segura y que siempre cae, y ahí me amarro. Y si logré afortunadamente conseguir una base de trabajo así, y si la puedo heredar a mi familia también, y no digo que eso esté mal. Pensar en nuestra seguridad y en nuestra familia es lo primero y es lo dable, pero también eso a veces nos restringe. Es decir, hasta ahí llegué, ese es mi techo. Cuando hay muchas otras oportunidades, pero además... Y que no están peleadas, además. Y que no están peleadas con ello. Se pueden compaginar. Exacto. Pero luego resulta que en este país maravilloso, si tú tienes 35 más, ya no tienes chamba. Es muy difícil que te den trabajo. Sí. Y si tienes de 40 o 45 más, que cuando ya acumulaste la sabiduría, la experiencia... Cuando más puedes servirle a una organización, ¿no? No, gracias, porque ya eres viejo, ya no... Me sales muy caro. Sí, sí, sí. En términos de seguridad social y otras cosas. Sí. Y se nos cierra el mundo. Y hoy creo que el Internet no solo es una gran herramienta de comunicación, y la es de información, y la es de difusión, pero ya lo es, es una realidad de generar dinero. Y no tenemos que ser una gran empresa para hacerlo. Para nada. ¿Le entramos, Sergio? Pero primero con esta mentalidad, ¿no? Sí, es el medio más democrático para generar dinero y el de mayor potencial para crecer, para generar dinero. Quisiéramos un repaso de un punto que nos lleva justo a lo que comentas. ¿Te acuerdas del cuadrante del flujo de dinero? Y decíamos que del lado izquierdo, para quienes no tuvieron la oportunidad de ver el programa anterior, teníamos un cuadrante. Y les dije, imagínate una cruz, así un signo de más, y en el cuadrito de arriba a la izquierda van a estar los empleados, ¿no? Todos aquellos que checan tarjeta y reciben un salario, ¿no? En la parte de abajo está el autoempleado, aquel que puede ser el profesionista, el dueño de... que provee un servicio y que gana dinero atendiendo a sus clientes de manera directa. Y del lado derecho tenemos a los dueños de negocio y a los inversionistas. El dueño de negocio es aquel que tiene un sistema de negocio, desmenuzábamos mucho ese tema, tiene un sistema de negocio que le permite no tener que estar al frente del mostrador, no tener que levantar la cortina en la mañana y bajarla en la noche, y sin embargo estar obteniendo sus regalías. Porque tiene ya personal que lleva a cabo la labor y ese personal tiene un sistema que seguir que fue diseñado por el dueño del negocio. Y el inversionista es aquel que pone el dinero casi siempre para que un dueño de negocio pueda impulsar ese proyecto y entonces el inversionista se lleva su porcentaje, ¿no? Sin hacer prácticamente nada. Ese sí no hace prácticamente nada. Pone la lana y ya. Y ya. Entonces, cada uno de los cuatro tiene un rol muy importante a nivel social, por ejemplo. Sí. Y decíamos que hay una gran corriente, esto no lo comentamos la vez pasada, pero sí lo quiero puntualizar hoy. Hay una corriente ahí de mis compañeros, entrenadores, coaches, que quieren satanizar a las personas que quieren estar del lado izquierdo del cuadrante y dicen es que si no eres emprendedor, empresario, exitoso, si no eres millonario, no vales nada. Yo creo que no es por ahí. Las prioridades de cada quien son distintas y es muy válido querer jugar. Además, si tú estás cómodo con esa circunstancia de tu vida, cómodo, feliz, pleno, está bien. A ver, si esa es la vida que tú quieres tener, está bien. Está bien. Y si esa cubre tus necesidades y tus expectativas, pues, hermano. No pasa nada. No pasa nada. Ahora, lo que sí es que tiene que ser en plena conciencia. Conociendo este cuadrante, espero que hayan tomado nota, y si quieren saber más de este tema, hay un libro. No llevo comisión ni nada, pero es muy recomendable. No, de hecho, es un autor que yo seguí. Bueno, qué bueno que lo dijiste para que Mercadotecnia no nos cobren. Es un libro que se llama El cuadrante del flujo de dinero del autor Robert Kiyosaki. Y, de hecho, yo ya tengo algunas diferencias conceptuales con el autor, pero este concepto sí realmente me parece que es muy válido. Entonces, no está satanizado estar del lado izquierdo, pero, por supuesto, si añoras riqueza, forzosamente tienes que hacer un traslado. ¿Cuadrante quieres vivir mejor o viajar más? Sí. ¿No? El vivir del lado derecho del cuadrante es como los rockeros hace muchos años decían, es que esto es un estilo de vida, no es escuchar la música solamente. Bueno, del lado derecho es un chip mental completamente diferente. Y sí tienes que trabajar en ello. O sea, si tú dices, oye, esto no es lo que yo quiero para mí, no es lo que quiero para mi familia, no es lo que quiero para mis hijos, tienes que hacer un switch hacia el otro lado. Y en ese switch hacia el otro lado tienes que hacer ese cambio de mentalidad y de conocimientos, de forma de pensar, de forma de actuar, para poder tener esa transición hacia el lado derecho. Y hoy vamos a platicar sobre cómo el Internet nos puede permitir estar en cualquiera de las cuatro partes del cuadrante. Tú puedes emplearte, está el famosísimo concepto este, y voy a usar, no me gustan tanto los anglicismos, pero a veces hay que usarlos, el home office. El trabajo de... Trabajo desde casa. Ajá. El trabajo de oficina en casa. De oficina en casa. Y bueno, no solo de oficina, puede ser también normalidades o alguna cosa. Pues sí, el home office es mi oficina en casa, pues. Así es. ¿No? El trabajo en casa puede ser incluso, puede estar en la nómina. Autoempleado, puedes proveer servicios que se hacen desde Internet y a través de Internet y hasta tus clientes están en Internet. Del lado derecho, puedes ser dueño de un sistema de negocios montado en Internet al 100%. Y tenemos compañías, pues, muy conocidas en todo el mundo que están generando justamente... Ya la riqueza ya no se genera por descubrir petróleo, oro o jugarle a la bolsa con mucha inteligencia. Ahora es Internet. El hombre más rico del mundo se llama Jeff Bezos. La distancia entre él y el segundo lugar es enorme. Y el tiempo en el que él llegó a ser el primer lugar en la lista de los hombres más ricos del mundo... Sí, fue muy corto. Fue muy corto y fue gracias a Internet. Él es el fundador de Amazon. Entonces, este conocimiento de cómo poder, de la noche a la mañana, venderle a todo el mundo, a los miles de millones de personas en el mundo, de la noche a la mañana, sin necesidad de invertir en bodegas, centros de distribución, que sí los tiene, pero no son indispensables. No son indispensables. Él puede vender en cualquier lugar. Para mejorar el servicio es que abre centros de distribución, pero él puede vender en donde quiera. Y, por supuesto, un inversionista también puede jugar en estos mismos terrenos. Entonces, si te fijas, lo primero que tendríamos que hacer sería conciliar nuestra mente y decir, Internet es un potencial de crecer de manera exponencial. Pero es seguro. Es que el problema es, sobre todo para los mexicanos y las mexicanas, y no lo digo en un tono peyorativo, ni mucho menos. No, 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 no. Pero para nosotros es todavía inseguro Internet. Nos da miedo. Sí. Pagar con tarjeta, cualquier servicio. Hoy hay aplicaciones para pagar la tele por cable, la telecable, la Comisión Federal de Electricidad tiene, teléfonos de México tiene, en fin. Sí. Tu proveedor de celular, de telefonía celular, lo tiene. Y sigues yendo al centro de servicio porque te sientes más seguro. ¿No? Sí. Es decir, seguimos teniendo un enorme miedo al comercio por Internet porque todavía no tenemos las herramientas que nos permitan distinguir quién sí es serio y quién no es serio. ¿Quién sí se va a, me va a dar el servicio que estoy pagando? ¿Quién se va a quedar con mis datos personales? O igual me va a clonar mi tarjeta y igual me la va a vaciar. Ahí es donde creo que todavía cascabeleamos, pues, ¿no? Para entrarle. Sí, es un cambio, otra vez, es un cambio mental. Hay que informarse. No, de acuerdo, pero... Hay que informarse. ¿Pero es seguro Internet, pues, te pregunto? Es mucho más seguro hacer un pago por Internet que ir a una sucursal de algo por esa tranquilidad que me da el... Porque es más fácil que te asalten en la calle. No, bueno, todo el plan. No, bueno. Estadísticamente hablando... ¿Cuál es la estadística, Sergio, de tarjetas clonadas o de identidades robadas en transacciones de Internet? Te tendría que dar números exactos, pero te apuesto... Pero no me digas que es mucho menor a un salto en la calle. Te lo apuesto. Donde pongo mis palabras, pongo mi dinero. Segurito. Apusemos una apuesta. Apuestamos. No, me gusta apostar dinero porque para empezar es ilegal. Una comida, una comidita. Pero con todo el staff. ¡Ah, hijo! ¿Te animas a invitar a todo el staff? Con todo el staff y Breyer. Listo, muchachos. ¿A dónde nos vas a invitar a comer? ¡No, bien! Te voy a ganar. Donde quieran, a la flota, donde quieran. Vamos a partir desde las dos realidades, porque ahorita no tenemos el dato. Pero lo amarramos y en el próximo programa ya cerramos esta... La comida. Esta apuesta de la comida. Pero vamos a jugar con las dos realidades. A ver. Suponiendo que la estadística diga que hay más posibilidades de que te asalten en la calle a que te clonen la tarjeta y tengas un respalgo ahí, etcétera, etcétera. Vamos a tener una... Una... ¿Cómo decirlo? Una serie de candados que podemos utilizar, ya no como clientes, sino como empresarios para ofrecerle tranquilidad a nuestros clientes. Yo vendo programas de entrenamiento por internet y uso una de las plataformas más seguras del mundo, la más segura, la más famosa del mundo, que tiene una garantía de devolución en caso de que, vamos, como las tarjetas black y esas cosas, ¿no? Entonces, pues es, ¿qué? 99% seguro en lo que te resuelven el conflicto y te devuelven tu dinero. El riesgo para el dueño del negocio es nulo porque está utilizando una plataforma que se hace cargo del cobro. Si tú haces... ¿Por la que tienes que pagar? Claro. Un porcentaje del pago. No pagas una renta. Es bastante económico. Es un porcentaje muy pequeño. ¿De cuánto es? Es del... Va del 1%, 2%, casi lo mismo que paga un comercio. Sí, es casi lo mismo que paga un comercio por tener una terminal en su mostrador, junto a su caja. Y eso, obviamente, se interesa a Hacienda, ¿no? Al SAT. Sí, claro. Todo tiene un... ¿Está regulado? Sí, sí, ya son compañías... En sus inicios, a finales de los noventas, no había regulación. ¿Qué podemos vender? Déjame pensar en nosotros aquí, ya hablando en serio. Sí. La flota, los que somos asalariados, que tenemos una hora de trabajo, que tenemos una nómina, que vivimos de allá. Pero, pues, de repente me quiero comprar una bicicleta de montaña más fregona porque me gusta pedalearle todos los fines de semana. Sí. Y quiero generar algo en internet. A ver, vamos, me estoy toda la tarde sin hacer nada en mi casa. A ver, ¿qué puedo hacer para generar lana por internet? O el ama de casa que nos está viendo ahorita, que pasa muchas horas en casa y que tiene acceso a internet, pues, ¿qué puede hacer en internet para generar lana? ¿Qué puedo vender? Gracias por la pregunta. Esto es aterrizar en la realidad, ¿no? Y ver ejemplos. Te voy a poner el ejemplo uno. Mi hija de 16 años, que está por cumplir 17, ya vende por internet. ¿Qué vende? Tiene una habilidad genial para pintar. Ah, sí. Pinta muy bonito. Entonces, aprendió por internet cómo pintar sobre ropa, sobre tela. Entonces, compra un pantalón de mezclilla, una chamarra, una blusa bonita. La decora y la vende. Que encuentra, la compra casi siempre por internet. Sí. Le llega la pinta. Y la vende. Y la vende. Y la vende subiendo su anuncio en Facebook, que es completamente gratis. Entendamos que tu hija es millennial. Sí, es Zeta. Todos estos chavos o Zetas, como quieran llamar. No me gusta usar lo de Zeta por obvias razones. Pero, bueno, es de esta generación de hombres y mujeres jóvenes. Centenial ahora. Pues que ya traen este chip. Pero, a ver, nosotros, los viejos, los que no estamos tan acostumbrados a la tecnología, que la usamos porque la tenemos que usar o nos aislamos. Yo recuerdo a mi mamá que en Paz Descanse era sensacional, porque cuando quería verme me hablaba por Skype y yo decía, jefa, ¿no? Era como increíble. Pero, ¿cómo podemos nosotros, los que no tenemos esta parte, los que estamos asalariados, cuando ya estamos en nuestro tiempo libre, ¿cómo qué se te antoja que podamos vender? Mira, este ejemplo que te ponía con mi hija. Y cómo contratar la plataforma y estas cosas. Voy a empezar por lo más sencillo y de ahí quiero que hablemos del potencial de lo mediano y del potencial de lo gigante. Por lo menos para que lo vean. Por lo menos para que vean que es posible. Pero digo, ahorita aterrizando en la flota. Por lo más básico. Digamos, en lo común. El ejemplo de mi hija es, tú me dirás, pues para ella fue fácil. Bueno, eso mismo se puede replicar, tal vez no necesariamente pintando la ropa, pero sí con, no sé si alguna vez has sacado de tu closet todas las cosas que ya no usas, que no solamente es ropa, pues le tomas unas bonitas fotos en tu sala y no importa cuántos años tengas, esto no tiene límite de edad. Le tomas unas bonitas fotos y en Facebook te vas al Marketplace, que es un lugar gratuito. El mercado. Gratuito, donde subes tus artículos. Y ya si le sabes un poco más, pues compartes en grupos especializados, locales. Y pues la gente pregunta y te dice cuánto por los tenis, cuánto por la ropa de uso que prefieren no ir a los tianguis de ropa usada. ¿Qué pasa si yo vivo en Celaya, Guanajuato y veo los tenis que tú me estás vendiendo en Jalapa y los quiero comprar? ¿Cómo me los mandas? Facebook tiene inteligencia artificial que lo primero que te pregunta es tú dónde estás, en Jalapa. Y lo muestra a personas de Jalapa. Si una persona fuera de Jalapa lo ve, le gusta y está dispuesto a pagar el envío, pues me voy a una compañía de envíos. Se lo cobro y se lo mando. Lo empaqueto y le digo, pues son 150 pesos más. La bronca es, ¿cómo se lo cobro? Por medio de un depósito a tu tarjeta de crédito. Que te va a contabilizar. A tu tarjeta de débito, perdón. Y SAT te va a decir, ese fue un ingreso que me tienes que comprobar. Pues la pagas. Y si resulta que tu tarjeta de débito es de nómina, entonces ya te metiste en una bronca porque esa no fue una lana que te cayó así nada más. Ya fue una actividad empresarial. No es una bronca. Lo primero que yo haría sería quitar la palabra bronca y entendería esto como cómo lo manejo. Es una situación. Es una situación que no es ni buena ni mala. Es lo que es. Y la recomendación que yo haría sería, Hacienda te permite hacer ciertos movimientos pequeños. Sí. Si tú me dices, ah, voy a generar. Pero si te mantienes en esa. Dos o tres mil pesos mensuales. Va a haber de a tres mil, de a dos mil, de a cinco mil, pero consistentemente. No pasa nada. Porque el promedio mensual es pequeño. El día que tu negocio, y la recomendación número uno es, pues, ve a ver a un contador, le pagas por 60 minutos de su tiempo y le dices, me quiero sentar contigo 60 minutos, ¿cuánto me cuesta? Ah, pues, 100 pesos. Ah, pues, órale. O te va a decir nada. Porque si te quedas como mi cliente, yo ahorita te resuelvo todas las preguntas, si te quedas como mi cliente, pues, ya me sirve. Y si no, no pasa nada. La mayoría de los contadores. Bueno, entonces, puedo poner todas las cosas de mi closet. ¿Hasta qué monto puedo vender por medio de una tarjeta de débito? ¿Y hasta qué monto ya tengo que empezar a...? Ahora, mi recomendación, y no te lo digo porque estemos en la televisión, eso lo hago también en mis conferencias, charlas, entrenamientos, talleres. Siempre les digo lo mismo. Bueno, mi recomendación nunca va a ser, este, mira, hazle así para que no tengas que pagar los impuestos. Al contrario, yo te diría, date de alta, asesórate con un contador. Derechito. A través de la comprobación de tus gastos, vas a poder deducir mucho de los impuestos y vas a terminar pagando, ¿qué? 100, 200 pesos al mes de impuestos. No es nada comparado con los 2, 3, 4, 5 mil pesos que te puedes ganar. OK. O más. Pero bueno, entonces, a lo mejor yo hago pasteles y me salen muy buenos, no he probado los de Memo Muñoz, los voy a recomendar. Pero bueno, si los quiero entonces empezar a vender por internet, ya requiero de una estructura mínima. Es decir, Memo los hace en su casa. Sí. Tú se los pides 3, 4 días antes y te los traes, son maravillosos, pero si se decidiera Memo a venderlos, ¿qué estructura tengo que tener mínima para distribuirlos? Ninguna. Pues, ¿cómo no? Te voy a... ¿No me crees? Pues, no. ¿Lo demuestro? ¿Otra comida? A ver. ¡Toda, gato! ¡Cena, ahora! Mira, justamente hoy voy a dar una charla sobre cómo atraer clientes a los negocios. Por cierto, es gratuita, no estoy haciendo comercial. Ah. Es completamente gratis. Si quieren datos ahí, mándenme un mensajito por WhatsApp, ahí va a aparecer mi número. Y hay que reservar lugar porque el lugar es muy pequeñito. Es gratis, pero sí me tienen que avisar con su nombre y todo para que les aparte su lugar. Y el tema es cómo atraer personas a tu negocio. Y tú me vas a decir, pero es que es un negocio de su casa. Pues, sí, pero me imagino que hoy por hoy, si tú, Mario, que eres su amigo, le llamas y le dices, quiero un pastel, o vas a su casa por él, vas con tu coche, le pagas ahí en la puerta, te entrega tu pastel, te vas, ¿cierto? O él te lo lleva a tu casa o te lo manda en un taxi. Hasta ahí sí funciona así. Santos, ¿no necesitas estructura? Funciona así. ¿Impactas el costo del envío en tu costo al cliente y ya ahí fue? No, mi pregunta es, ¿hasta hoy funciona así? ¿Tú vas a su casa o te lo trae? Sí. Bueno, pues funciona igualito. Internet lo que te va a funcionar es como palanca para poder atraer más pedidos para tu infraestructura actual. No quiere, o sea, no todo el comercio en línea, y ese es uno de los grandes mitos que existen, es que el comercio en línea forzosamente es entrar a una página tienda en línea donde forzosamente hay un botón abajo de cada producto y forzosamente tengo que sacar mi tarjeta de crédito o de débito, pagar en línea y recibir forzosamente por mensaje. Pero ya casi funciona todo así. No. Y la tendencia es ese, el e-commerce, el comercio electrónico. El e-commerce, sí. Ese. Pero acuérdate que... Menos efectivo y más dinero electrónico. Acuérdate que dijimos que íbamos a ir por etapas. No, de acuerdo. Entonces, hoy, si una persona quiere generar ingresos adicionales o incrementar sus ventas con el negocio que ya tiene, la vía es continuar con tu estructura de servicio igualita y lo único que tienes que hacer es atraer más clientes con una estrategia bien... Hay que aprenderle. Hay que aprenderle incluso cómo hacer campañas de publicidad por redes sociales. Son muy, muy baratas. Y puedes atraer a personas que... Lo único que puedes hacer es... Le activas un botón, sabiendo cómo y dónde, que es muy fácil. Le activas un botón y te llegan mensajes a tu WhatsApp diciéndote, hola, quiero un pastel. Vi el anuncio. ¿De cuáles tienes? ¿En cuánto están? ¿Le resuelves dudas? Sí, ¿cómo no? ¿Quieres venir por él o te lo mando en un taxi? Nada más te cargo los 50 pesitos del taxi. No, mándamelo. Listo. Y listo. Tú tienes, me decías, entonces, un negocio en el que te pagan con tarjeta y tienes una plataforma que te opera eso. Cuéntanos de eso. ¿Puedo decir el nombre o me lo brinco? No, dilo. Sí, Paypal. Paypal es la compañía más sólida que existe al respecto por el tiempo que lleva ya. ¿No? Entonces tienes que suscribir. Tienes que comprarla. ¿Qué es lo que haces? Te metes a la página de Paypal o de otras tantas. De hecho, allá hay páginas mexicanas que a mí me gustan mucho porque hay algunas en las que te permite ir a depositar a Oxxo. O sea, tú haces tu cliqueas y no necesariamente tienes que sacar la tarjeta. Imprimes una hojita para que vaya para ir a pagar al Oxxo y listo. Y ya el comercio recibe el dinero en su cuenta bancaria, que por supuesto es fiscalizable. Y pues ya nada más hay que asesorarse para pagar lo justo o lo menos posible dentro de lo legal. ¿Y ya con eso resolviste el tema? Tan, tan. Las páginas de venta, ya sea tiendas en línea o como en mi caso, que yo no vendo productos físicos, sino programas de entrenamiento. Yo lo que hago es poner toda la información y un botón. Entonces, ese botón, la página, la plataforma que yo pago para poder tener mi página, yo pago en una plataforma que me hospeda la página y ya está, ya hoy ya todo es facilísimo. Yo no soy programador, no soy informático y yo lo hago todo. O sea, yo nada más tengo que hacer el enlace, ponerle unos datos ahí que me pide que son de llenar de espacios en blanco muy fácil. Que son datos que tú sabes. Que yo conozco y entonces el botón se activa y listo. Realmente, estamos hablando del nivel intermedio, de quien ya quiere vender y cerrar su venta por internet. Pero yo sí quiero que dejemos muy claro a todos los empleados, amas de casa, a todas las personas que nos están viendo ahorita, que hoy pueden empezar un negocio sin contratar una plataforma como la que yo tengo, sin activar una cuenta con Paypal ni ningún otro proveedor. Simplemente con las redes sociales tal como están. Mi esposa es corredora inmobiliaria y pues toda la prospección la generamos a través de internet. Todo. Y ella no cierra ventas en internet. ¿Ya no hay cambaseo? No, para nada. ¿Se acabó el cambaseo? Se acabaron los anuncios en el periódico, se acabó el cambaseo, el volanteo no sirve. Es una forma de tirar el dinero espectacular y además ensuciamos, hay que cuidar al planeta. Entonces, todos sus clientes la buscan por las redes sociales y la inversión que hace en internet, pues, es mínima. ¿Cómo verificamos que un sitio que vende es seguro? En la parte de arriba, buenísima tu pregunta. En la parte de arriba, en tu navegador de internet, ya sea en el celular o en la computadora, hasta arriba hay una ventanita que es donde escribes la página que estás buscando. Bueno, esa liga es la URL y empieza con HTTP. Si lleva HTTPS, es que es segura. Si no, no. Si no, preferentemente no. Y no necesariamente quiere decir que sea delictiva. Simplemente no se han puesto a cumplir los protocolos de seguridad de su proveedor de los pedajes de la página. O sea, piénsale. Sí, piénsale, pero, vamos, si conoces al comercio, por ejemplo, imagínate que es una tienda local de un empresario que tú conoces. Le dices, oye, déjame ver tu catálogo. Y te das cuenta que no tiene la S. No pasa nada. Nada más le dices, oye, activa tus protocolos de seguridad porque a la gente le da desconfianza. A mí no porque te conozco. Ya. Pero no pasa nada. Tampoco es como que internet no es tan... Tengo que hacer la pausa, querido Sergio. Escalamos ahora sí en la segunda parte. Va. Va. Estamos hablando con Sergio Zamora Huerta y estamos hablando de cómo generar ingresos por internet. No se vaya yo, regreso. De la comida que nos va a invitar. No, la va a invitar Sergio. Gracias por continuar con nosotros. Hoy en Soluciones estamos hablando de cómo generar ingresos, lana, recursos por internet con nuestro querido amigo Sergio Zamora Huerta. Y hemos estado hablando toda la primera parte de los chiquitos, los que estamos asalariados, el lado izquierdo de esta cruz que nos has enseñado. Y luego cuando ya le queremos entrar al mediano o al grande, ¿qué hacer? ¿Cómo hacerlo? Muy bien. Quiero acabar con un mito también rapidito. Por favor. Que es el de... La gente piensa que hacer marketing digital y ser influencer es lo mismo. No, bueno, no. Son dos cosas completamente... No opuestas, no peleadas, pero son distintas. No, pero son distintas. Tienen objetivos diferentes. Una forma de generar dinero por internet y por eso la quiero sacar ahorita dentro de las medianas, porque sí se requiere invertirle sobre todo tiempo y conocimientos, es a través de las regalías que te genera... La plataforma más importante al respecto es YouTube, pero ya hay otras, ¿no? Pero vamos a centrarnos en estas nuevas celebridades, que son los youtubers y que hoy por hoy generan muy buenos dividendos que YouTube les paga por los anunciantes que aparecen en sus videos. ¿Qué tienen que hacer? Pues construir un canal en YouTube que es completamente gratis y subir videos que crean que son del interés de las personas. Hacerlo de manera muy, muy dedicada, constante. Si dices, voy a subir todos los lunes, pues súbelo todos los lunes y si le prometes a tu audiencia que van a ser a tal hora, cúmpleles a esa hora porque... ¿No está saturado ya, YouTube? ¿No es un mar de videos como para que te encuentren? Mira, en los ochentas podíamos pensar que la televisión no podía aceptar más canales de televisión porque decíamos que ya estaba cubierta todas las necesidades de la audiencia. Teníamos un canal para cada gusto. De acuerdo, pero... Y después llegaron 300 canales por la televisión de paga o más. El otro día yo busqué cómo hacer arroz blanco en YouTube. No, ni siquiera en YouTube. En Google. Ajá. ¿Cómo hacer arroz blanco? No, hermano. Sí, hay plataformas especializadas. Y de todo, desde la señora que en su casa nos enseña en su cocinita, como la esponja y no se le pega y no se le bate y eso... Ya no sabía yo cuál ver. O sea, hay un momento que eran tantos que dije, ¿y cuál es el bueno? Hay mucho, pero nunca podemos pensar que se acabó la oportunidad de estar. Yo no digo que se acabó. Es como decir, hay muchos restaurantes en Jalapa, no puedo abrir uno más. Pero lo que quiero ir es como me destaco. Ese es el punto. Pues es que entonces, ¿cuál es mi diferenciador? Lo más importante que tienes que entender es a quién le vas a hablar y qué mensaje te hace único respecto a los demás. Entonces, si esa comunidad que tú quieres formar tiene algo que le duele, si son los chavos, pues es, no sé, ahorita que les preocupe a los jóvenes, el tema del movimiento de las mujeres, en fin. En fin, si tú tienes bien identificado el segmento al que tú le vas a hablar, que es algo que ha hecho la televisión toda la vida, con base en ello diseñas tu mensaje. Y desde qué colores le pones o desde dónde haces tus videos hasta el lenguaje que vas a utilizar. Lo más recomendable es que sea muy natural, que no haya, vamos, el uso del teleprompter se recomienda para cierto tipo de videos, pero no para contenido recurrente en un canal de YouTube. Tiene que ser lo más natural posible. El uso de esta famosa pantalla verde que se ve muy bien para vestir algunas cosas. Un noticiero, pues se ve muy bien, ¿no? Que le pongas una ciudad de noche o algo así. Pero para un video de YouTube la gente quiere algo distinto. Pues real, cercano. ¿Qué quiere sentir que puede ser su vecino o que puede ser el mismo? Sí, tiene que generar una enorme empatía. Empatía. Tengo que haberme reflejado ahí. Si no me veo reflejado ahí, difícilmente, ¿no? Así es. Y apoyar a tu canal de YouTube a través de las redes sociales, que sea la preferida de tu segmento. Porque no todas las redes sociales son para todos. Por ejemplo, ahorita TikTok está con todo. Pero es en un público muy, muy, muy joven. Entonces, pues si tu mercado es ese, pues entonces hazte presente allá y avísales allá que tienes videos de YouTube y en tus videos de YouTube diles que estás en redes. Y empiezas a generar la comunidad. Es eso que antes le llamábamos audiencia o que en televisión es una audiencia. Esa audiencia. Porque es muy amplia. Pero en Internet tú tienes que hacer comunidad, tribu. Ok. Haces una tribu y dices, espartanos, síganme. Y esos espartanos que no son Jalapa, no es Veracruz, no es México, no es América Latina, es el mundo completo. Y entonces puede hacerse una tribu, se puede hacer una tribu, y te puede dejar un mineral. Ese es el tema de ser influencer. Y también tienen vidas cortas, ¿eh? Claro, como en la televisión, si no te sigues haciendo vigente, es como una carrera artística como cualquier otra. Entonces, te tienes que hacer vigente evolucionando con tu comunidad, con tu tribu, y entendiendo qué requieren ahora. Si ya se cansaron de tu formato, tienes que buscar uno nuevo. Tienes que reinventarte. Entonces. De ahí tenemos la diferencia con el marquetero, que se le llama ahora al especialista en marketing digital, que no necesariamente es mercadólogo. El marquetero busca a su audiencia y crea comunidad a través de campañas, a través de información de valor para su audiencia, para su tribu, para su comunidad. Como el artículo que te acabo de mandar hoy en la mañana. Entonces, tú creas un blog, creas materiales para descargar, videocursos, minicursos, y la gente los ve. Y si les gusta, y esto es muy bonito porque es muy natural. Si a la gente le gusta lo que digo en mi material, me va a seguir, me va a buscar en redes, y después le van a aparecer mis anuncios, y probablemente acepten comprar algo de lo que yo vendo. Y si no, no. No hay una, este, no estás forzando a nadie, simplemente estás mostrando quién eres y el mensaje que tienes para ofrecer. Y lo haces más enfocado, más quirúrgico a través de campañas. Son dos técnicas distintas. Sí, debo decirlo, la del marketing digital tiene un potencial de crecimiento, pero sobre todo de capitalizar. Yo no necesito hacerme famoso como Luisito Comunica para empezar a capitalizar. Claro. Yo puedo capitalizar hoy con un producto. Y si tengo muchos infoproductos en internet, que esa es otra, no solo existen infoproductos, no solo cursos materiales como libros digitales y cosas así, también existen los productos físicos. La transacción en dinero, hablabas de la tarjeta de débito, hablabas de la tarjeta de crédito. ¿Qué pasa con el Bitcoin? Pues, mira, las monedas, las criptomonedas, dependen de la demanda que tenga cada una. El Bitcoin es la número uno del mundo. Fue la primera y fue la que partió plaza. Y hoy valen un dinero a los Bitcoins. Ya no tanto como en un pico que tuvieron hace dos, tres años. Pero yo podría recibir pagos con criptomonedas siempre y cuando la criptomoneda haya pasado mi análisis de si creo que va a valer. Pero es legal. Va a seguir valiendo. Sí, sí es legal. ¿Es legal en México hacer operaciones en criptomonedas? Sí. ¿Está en la ley? No, pero si no está, no está prohibido. No, bueno. No, eso es un principio legal. Lo que no está prohibido está permitido. No me digas. Sí. Lo que no está prohibido está permitido. Por eso... ¿Hay operaciones de criptomoneda en México? Claro. ¿De comercio electrónico? Claro, claro. Todo el tiempo. ¿Cómo funciona? ¿Qué es? Como no es dinero físico, como no es algo tangible. A ver, cuéntanos qué es donde lo compro. Les voy a ahorrar la parte técnica de cómo adquiere su valor. Sí, por favor. Y nos vamos al uso. El uso es en tu celular descargas la billetera virtual. Ok. Y si yo tengo mi billetera con dos o tres bitcoins, que es un dineral. Que ya compraste. Sí. Que tienes que comprar con tu moneda. O los compré o los recibí en el pago de algún servicio. Es moneda. O sea, ¿ya hay servicios que te pagan con un monedero en criptomoneda? Sí, claro. Muchos. No, pues no me veas con esa cara. Pues no sabemos. No, no, no. Si te preguntas por qué no sabes, pues ya me tildó de burro y de viejo. No, no, no. Pues claro. Pues sí, pero ¿cuáles? A mí el que me lo de hecho cuando hago uso de mi vale de despensa. Sí, no. Las compañías... O sea, dame tu monedero. Mira, volviendo al tema de lo que no está proyectado, el video está permitido. Y esto pregúntaselo a los abogados que vengan del martes. Lo que no está es fiscalizado. Pues qué miedo, ¿no? Está en el proceso no solo de ser fiscalizado, sino también bancarizado. O sea, ya va a estar no respaldado por el Banco de México porque no lo requiere. No, pero los bancos usarán moneda de criptomoneda. Y rápidamente te van a empezar a escribir. Yo tengo, yo tengo, yo tengo, yo tengo, yo tengo. Pues, ¿y qué hago? Le deposito lana y él me da bitcoins. Sí. Y yo hago comercio con esos bitcoins. Sí, tú los tienes. Él te va a decir, pásame el número de tu billetera. Ah, está listo. Puedes comprar bitcoins o su versión chiquita, que es el Satoshi, Satoshi, que viene de su nombre del creador, que se supone que es el del bitcoin, que está ahí. Entonces, compras la unidad pequeña, porque un bitcoin debe andar, llegó a los cientos de miles de pesos. O sea, era una cosa, ¿un bitcoin? ¿Cuánto costó un bitcoin? Valía cientos de, ahorita, 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 no sé. Pero más o menos. Pero llegó a valer, pues debe andar abajo de los 100 mil. Y decíamos que el euro era caro, mira. No, no, no. El bitcoin es la moneda más cara que existe en el mundo. Estamos hablando de que la criptomoneda, pues, no está a nuestro alcance, ¿no? No, porque compras un Satoshi. ¿Y cuánto está un Satoshi? O sea, dile, oye, dame 10 pesos de Satoshi o 100 o... Ah, ya, 10. Ni que fueras a la tienda, dame 10 de chicles, ¿no? Sí, dile, dile, tengo 500 pesos. ¿Cuántos Satoshi me puedes dar? ¿En cuánto anda el Satoshi? No, no, si no sé cuánto está el bitcoin, tampoco sé en cuánto está el Satoshi. Ah. No, es que me agarras en curva. No, pues, es que quieres dar. Me dejas igual. Bueno, pero puedo hacer esas operaciones. Sí, claro. Y las puedo hacer en los productos que yo comercio. Tu amigo de los pasteles puede recibir bitcoin a cambio de los pasteles. O sea, me puede vender pasteles y decir, ¿me puedes pagar en pesos? O en bitcoins. O en bitcoins. O en chitosis. Sí. Sí se puede. Sí. Está permitido. Porque no está prohibido. Es decir, lo que quiero llegar es, el universo del comercio por Internet es brutalmente enorme. Sí. No sé si infinito, pero sí enorme. Es decir, hay para todos. Mira, te voy a poner, te voy a dar un indicador que te va a volar la cabeza. A ver. Este año, que terminó 2019, ya quedaron en empate técnico todos los medios tradicionales contra todo Internet en cuanto a compra de publicidad. El 2020 lo va a rebasar, así como llegó Jeff Bezos al primer lugar del hombre más rico del mundo, así la inversión desde las grandes compañías hasta el señor de los pasteles, el que compra 100 pesitos y el que compra un millón de dólares en publicidad en Internet, se junta todo y va a rebasarlo ya por mucho. Esta es una mala noticia, pero lo bueno es que esta televisora es estatal, así es que no. No hay problema, pero la televisión comercial está sufriendo su peor momento. Yo había visto un indicador que no es justamente el que tú nos das. Por supuesto, a lo mejor es un ponderado el que tú nos das. Por eso tal vez es menos, porque incluías desde lo más pequeño hasta lo más grande. Pero desde hace ya algunos años, la inversión total de publicidad que estaba en medios tradicionales, entendidos como periódico, radio y televisión, el 60% pasó a Internet. No necesariamente redes sociales, ojo. No, 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 es que Internet es muchos, tiene muchos medios. Internet, el 60% de los anunciantes dejaron el medio tradicional y se fueron. Sí, el impacto está siendo brutal para la televisión comercial. Por supuesto, y eso explica los recortes de colaboradoras y colaboradores, cancelaciones de programas. Periódicos que en el mundo ya dejaron de operar, la BBC acaba de correr a 400 empleados, la BBC de Londres es un medio público, como RTB lo es, es el medio público de Inglaterra, acaba de correr a 422 empleados, porque ya están en la horizontalidad de ir a lo digital. Ya prácticamente ya no va a haber mayor transmisión de televisión, todavía radio sí, pero televisión va cayendo. Pero lo que quiero llegar no es un análisis de medios, sino entender que si el 60% de quien se anuncia para que le compren se fue del medio tradicional y se fue a Internet, es que entonces las audiencias migraron más o menos en ese porcentaje de aquí a acá. Hay dos efectos. Uno, el tiempo que pasa la gente en Internet versus el tiempo que pasaba antes en esos medios tradicionales. Es mucho mayor ahora en Internet. Es mucho mayor en Internet. Y dos, que son tres, dos, es más barata la publicidad en Internet, y tres, está mejor segmentada. Segmentada, sí. El anuncio lo puede ver. Y la universalidad es mayor. Lo puede ver solo tu tribu y nada más tu tribu. Tú le indicas. O lo pueden ver todos. A través de la configuración que haces, lo puedes segmentar o lo puedes abrir a todos los usuarios. Por edad, por territorio, por ingreso, por actividad, por lo que puedo decir. Hasta por lo que le gusta o le desagrada. Sí, claro. Yo puedo decir, si yo vendo raquetas de tenis, puedo decir a la gente que le gusta el tenis, y tan, tan, y que nada más quiero que vea mi anuncio. Claro, de 600 mil u 800 mil personas que podrían ser potencialmente en la región de Jalapa o más, no sé, va a bajar a 10 mil o 15 mil. Bueno, pero sigue siendo... Pero es mi tribu, es al que me interesa que lo vea. ¿Para qué gasto yo? Es como imprimir 3 mil volantes, pararme en la esquina de Enríquez y Lucio, y repartirlo a todos los que pasan. ¿Cuándo voy a saber si le gusta? Pero fíjate, en contrario senso, tienes un espectáculo de televisión, como es el fútbol americano profesional, que fue creado para la televisión, y que en el súper tazón es el de mayor audiencia en el mundo. Y los 20 segundos de conversación te cuesta 2, 3 millones de dólares. No lo entiendes, pero es que tampoco ese programa se transmite por internet, se queda solo en la televisión. Sí lo encuentras, siempre hay alguien que lo está transmitiendo. No es un evento que sí puedas ver, igual el fútbol. Es uno que no quieres ver en la pantalla chica. Tú quieres sentarte en tu sala, con tus alitas, tu limonada, tu naranjada. No, tu chela, pues con tu limonada. Pero bueno, tú... Pero... Tu atole. No, pero un atole. No pasó, ni el staff como eso. Unos tamales y un atole. No, por Dios. Pero lo que quiero decir es, no nada más no lo quieres ver en una pantalla chica. No te dejan, te bloquean el internet para que no lo puedas. No sabía, la verdad es que no, como yo lo veo en la tele... Sí, no, pero igual, muchos otros espectáculos de esta naturaleza, es muy difícil que lo puedas ver. Es decir, tú ves una carrera de Fórmula 1 y tienes que tener el canal que lo transmite, que es Fox, o no lo ves. Sí. Y lo buscas en internet, a lo mejor hay alguien que con su celular te está pasando una parte de la carrera. Y el pago por evento igual, ahí con más razón lo tienen restringido. Pero bueno, el Vox, que genera tanto dinero, dejó de ser un pago por evento de HBO, parece una plataforma de streaming. ¿No? Es decir, ciertamente algo está pasando en internet, que el deporte, que la música, que los anunciantes están yendo allí. Es decir, están migrando las audiencias. Creo que esa es la parte fundamental de entender que podemos generar negocio en internet, el que sea, chiquito, grande, mediano, pero si necesitamos ingresos extras, allí está. Fíjate, con esta reflexión podemos redondear el tema de no es opcional. No, ya es como exigible, ¿no? No es que tú y yo le estemos haciendo al gurú, es que somos tan listos que ya vimos el futuro. No, estamos hablando de lo que ya pasó el mes pasado. O sea, esto ya pasó, ya está pasando. Y el que no se ponga las pilas... Que no se trepe, se lleva. Mira, este es un mensaje específicamente, yo sé que nos ve mucha gente, pero específicamente si tienes un negocio, si tienes... Vamos, si tus ingresos dependen de cierta clientela, ya sea porque tienes un negocio o provees un servicio, sí o sí tienes que buscarle cómo le voy a hacer para hacer presencia en internet. A lo mejor al principio solo para atraer más clientes a mi local, a que me hagan pedidos, a mi celular, etcétera. Tal vez, al principio. Después tú querrás migrar, que esa era la promesa que les hicimos en esta segunda mitad del programa, que íbamos a hablar sobre las otras opciones. Y la otra la podemos resumir en tiendas en línea, que son ya, no sé si sepas, pero todas las concesionarias de los autos Tesla, de Elon Musk, todas paulatinamente ya van a cerrar. Lo anunció en 2019 Elon Musk. Va a cerrar todas sus tiendas de automóviles y solo los vas a poder comprar por internet. Es correcto. Bueno, ya abrió... No sé si fue Amazon. ¿Quién fue en Seattle, en Washington, en Estados Unidos? Ya abrió la primera tienda, el primer súper, sin empleados. Sí. ¿No? Sí, están cerrando. En Estados Unidos específicamente, que es donde primero empiezan los cambios. Es una revolución total. Es otra revolución industrial. Total. Aguas. Total. Y el que no se ponga las pilas ahorita... Se va a quedar fuera. Se va a quedar fuera. Se va a quedar fuera. Entonces, están cerrando... No tiendas, centros comerciales entero. Sí, claro. Entonces... La gente ya no va. La verdad es que no es opcional. Ve buscándole sí o sí. Ve buscando información. Ahí hay un montón de información justamente en internet. Y hay que aprender sobre el tema. Opciones. Opciones para el mediano. No es necesario hacer una gran inversión para montar tu tienda en línea. Si tienes ya una estructura de una tienda local, subir esos mismos productos te va a ser muy, muy fácil. Y si quieres generar un negocio y nunca quieres abrir un local, es un poquito más complejo por lo que decías hace rato. OK, pero ¿cómo entrego? ¿Cómo? OK, tienes que ir a una compañía de reparto a ver cuál es el mejor precio que te pueden dar. Tienes que negociar con ellos, comprarles de una vez unas cuantas guías, bastantes. Para que obtengas mejor precio. Encontrar la plataforma donde vas a montar tu tienda. Buscar profesionales de la fotografía comercial para poder hacer atractivos tus productos. Vamos, si quieres hacer algo. Ya dijimos que íbamos a brincar al siguiente. Sí, sí, ya estamos en el mediano. Entonces, te buscas, haces un mini. De hecho, ya los venden en internet. Son muy monos. Es como un teatrino, que es un cajón de luz, un cajón de luz para poder hacer las fotos. Y, entonces, metes el producto en ese cajoncito, tienes sus lucecitas. Y es como si fuera este estudio. Se ve precioso. Pero del tamaño de esta mesa. Y se ve muy bien. Y con una buena cámara, queda preciosa la foto como de estudio profesional. Entonces, buscar todas esas herramientas, subir todos tus artículos. Sobre todo, si no tienes idea, pues, por supuesto, tienes que asesorarte. Tienes que aprender sobre el tema o buscar a alguien que se haga cargo de esa parte. Y ya nada más ocuparte de la logística, de cómo vas a entregar tus productos. Hay otra forma de hacerlo. Voy a tratar de hacerlo en lista, porque ya vi que se nos está acabando el tiempo. Ya. Pero vamos a hacerlo a manera de lista. Otra forma de hacerlo es hacer tu tienda en línea sin tener artículos propios de venta. Buscas entre los proveedores, ya sea en China o en Estados Unidos. En México también puede haber proveedores del artículo que tú quieras vender. Y pregúntale si hay manera de que él se encargue de la logística de entregarle a tu cliente. En China hay proveedores que le ponen hasta tu etiqueta al producto y tú nunca lo tocas, no lo ves. O sea, tú le pasas el pedido directamente a tu proveedora en China y él se lo manda a tu cliente con tu empaque. Es una chulada, porque no tienes inventarios detenidos, no tienes capital invertido ahí. Claro. Y los costos de logística sí los pagas, pero te los trasladan, ¿no? La bodega. Tú sabes cuánto cuesta mantener una bodega. Y sobre todo, todo el producto, la merma que puedes. Pero ahora, ¿eso también genera pérdida de empleos? Sí, pero no. Porque lo mismo se pensó cuando empezaron las computadoras en los 60s y 70s. Y realmente lo que pasó fue que la gente tuvo que aprender sobre cómo se usaban las computadoras y se generaron nuevos empleos. O sea, yo creo que esta forma, y sé que no es personal tuya, sé que está siendo la voz del público. Sé que esta forma de pensar fatalista, vamos, la hemos tenido toda la vida, como en la historia de la humanidad. Siempre cualquier cambio nos espanta. Y lo único que debemos pensar es que alguna vez se acabó el puesto del telegrafista. Alguna vez se acabó el puesto de la secretaria taquimecanógrafa como lo era antes, que todavía hay. Y después, creo que dices eso que hace unos días que llegamos a trabajar al canal Bello, que se retiraba un cartero. Sí, todavía hay. Y mi comentario fue, mira, un cartero. Déjate, toma una foto. En buena onda, ¿no? Sí, claro. Ahora que lo dices. La telefonista, ¿te acuerdas que antes? Bueno, no. ¿Qué pasó? Mis compañeros están ahí. Bueno, pero ves películas antiguas. ¿Te acuerdas que en las películas antiguas la el telefonista conectaba? Entonces, eran centros que se acabaron. Es un telefonito, ¿no? O sea, no le tengamos miedo al cambio. Nada más aprendamos a subirnos a la ola. ¿Y qué es lo que sigue? ¿Cuál es la profesión nueva que debo aprender? Y decías hace rato lo de las edades. Yo me hice especialista en marketing digital hace 4 o 5 años. Apenas. Tengo 47. Ya tenía más de 40. Por supuesto, me tardé más en, ay, aquí el botoncito, ¿dónde, cómo, cuándo, a qué hora? Pero quisiste hacer. Me fue, tal vez, tal vez me llevó unas desveladas más que a un jovencito de 17, 18 años a aprenderlo. Pero se puede. Es cuestión de realmente querer pagar los precios. Y si tú tienes 50, si tienes 55, si tienes 60, 70, los que tengas, pues nada más es cuestión de perderle el miedo y de aventar esa rueda. Pues, querido Sergio, muchas gracias por venir. No, no. Gracias por la luz. Me la pasé muy bien. Gracias, además. Siempre nos la pasamos muy bien contigo. Eres un tipazo. Nos la pasamos muy bien. Gracias, Sergio Zamora, por estar con nosotros. Tu curso. Ah, es una... En 15 segundos. Una charla que vamos a tener hoy a las 6 y media de la tarde. Más informes. Ahí mándenme el WhatsApp. No se preocupen. Y ahí. Es sobre cómo atraer más clientes a tu negocio. No importa el tamaño de tu negocio y no importa qué tanto sepas hoy de redes sociales y de internet. Ahí está. Vamos a ir desde cero. Muchas gracias, querido Sergio. Gracias a ti. Nos vamos, gracias. No me voy sin agradecer a los que hacen la televisión. Son mis compañeros, todos del staff matutino de TV+. Gracias, muchachos. Es una producción de Luis Álvarez. Y el señor quiere que la comida sea en cerro gordo o no, seré en un gran restaurante. Hasta la próxima. Qué bueno, porque la va a pagar él. Gracias.